Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a este su canal. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, este video nuevamente es de la canasta mensual de maquillaje. Y como saben, o por si no lo sabían, esta es una colaboración con un grupo de chicas que, bueno, también hacen videos aquí en YouTube. En la caja de descripción les voy a estar dejando el link a sus videos. Bueno, vamos a empezar chicas. Ya saben que yo prácticamente soy muy básica en cuanto a maquillaje, ya que no diario me maquillo. Entonces, pues, son poquitas cosas las que yo les muestro, pero es lo real lo que voy a estar utilizando. Como primer voy a estar utilizando este de Pink 21, que ya tiene, pues, algo de tiempo que lo compré. De hecho, no sé si aquí se está como manchando o es del empaque. Y de este, pues, ya le di un poquito de baje, nada más que creo que no se va a alcanzar a ver. Y bueno, este lo voy a estar utilizando como primer, como base. Creo que ya se las había mostrado anteriormente. Voy a estar utilizando esta de L'Ever, que esta me gusta últimamente mucho porque esta la aplicas con los dedos y te queda, pues, una cobertura ligera. Bueno, más bien, no se sienta pesada, pero sí te da cobertura. Bueno, al menos yo que tengo imperfecciones en la piel como manchitas y eso, pues, sí las cubre. Entonces, esta es la que voy a estar ocupando. Yo soy en el tono Medium 6 de polvos, pues, ya saben, se los comenté. Y, pues, así voy a seguir con mis polvos estos de Organics, que aunque parece que no, sí ya les bajé un poquito porque les digo que venían muy, muy llenos de contorno. Estaba utilizando anteriormente los de Vogue. Pero, bueno, ya les voy a dar uso otra vez a estos, que como pueden darse cuenta aquí. Vean, a este ya, ya le toqué el fondo y de verdad que me da mucho gusto. De iluminador, tenía súper olvidado este y aunque es muy tenue, la verdad es que para el diario está súper bien. Este es de Kijay y se llama Starlight, de los Shimmering Pop de Kijay. De sombras voy a estar utilizando estas de Beauty Creation, que son las Sugar Sweets. O algo así, ya saben que estoy malísima para las pronunciaciones. Y más si son nombres en inglés o esas cosas, se me dificulta bastante. Y, pues, por dentro es así. Creo que esto también ya se las había mostrado anteriormente. Son colores neutros, muy básicos, pero es muy práctica y muy bonita. Para las cejas y también me sirve como, para hacer, pues, se me fue. Bueno, también me sirve para las sombras y eso. Voy a estar utilizando este estuche que es de Lebel, que sirve para ser delineado, para sombras y para la ceja. Y también me gusta bastante. De Rimmel voy a estar utilizando estos dos, que son de la marca de Hollywood Cosmetics. Este es de Argan Oro Líquido. Este me gusta mucho porque su cepillo es de silicón. Y a pesar de que ya tiene un tiempo que me lo compré, la verdad es que todavía tiene, pues, no se seca, está bastante bien. Este también ya tiene algo de tiempo, pero me encanta porque me larga muy bonito las pestañas. También es de Hollywood Cosmetics. Es de cafeína, si no mal recuerdo, porque ya está, se le borró de luz. Y creo que ya por último, bueno, ya casi por último, nada más me falta delineador. Y ahora quise meter en esta canasta este delineador de Arabella, que es de la línea Amuret. Y, pues, lo voy a estar utilizando. De labiales solo metí tres para darles mayor uso, ya que tengo, pues, otras ideas en mente. Entonces, por ahorita les voy a estar mostrando únicamente estos tres. Voy a utilizar este que es de Zika. Perdón, que es de Zika. Es de los HD Velvet en el tono Vino Glam. Me gusta mucho la textura de este. Y este que es como un bálsamo con color. Este es de Saison y también me gusta mucho. Este es en el tono Ruby. Este es en el tono Ruby. Y ya por último, este otro de Avon. Que este nada más es como brillito, pero que me gusta mucho. Esto sientes como mentolado cuando te los aplicas en los labios. Y es en el tono Coral. Y bueno, chicas, estas van a ser las cositas que prácticamente voy a estar utilizando este mes. Espero que este video les agrade. Y bueno, me despido de ustedes. No sin antes recordarles que vayan a los canales de mis demás compañeras. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.